hola qué tal amigos estamos en diseño iluminación parral te tenemos otra de las novedades del mes de junio del 2024 del catálogo de trooper en esta aparecemos con una barra angular de seguridad con jabonera de 42 centímetros el que vendría siendo largo del tubo ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos por dentro la marca nos maneja con el código 46 888 y la clave b a r s guión 40 a j vamos a ver qué es lo que encontramos la caja sacamos lo que viene y chequemos que no tenga nada más trae su protección para no dañarla en el transporte y vemos que encontramos lo que viene siendo la barra se puede poner digamos en lo que viene siendo el área de baño en la regadera con su jabonera esta es una de las opciones que maneja la marca tiene varias este este ocasión elegimos la la que tiene jabonera para darle un plus si se fijan es de acero inoxidable bastante bastante rígido tenemos que no tiene tanta complicación la instalación en nada más recorrer lo que vendrían siendo las tapas nos maneja la marca sus dos cuatro seis taquetes con sus seis fijas obviamente también de inoxidable ya que vamos a estar en contacto con la humedad pondríamos los seis taquetes a tendríamos que fijarlos con las seis fijas aquí nos menciona la misma marca y poder hacer el tapón citó y el tapón citó ellos cuentan con una pequeña marca no se se alcance a apreciar aquí en la cámara si se fijan aquí está licita licita la cita que hay una pequeña muesca muy leve esa la hace la marca para que atore y no se esté saliendo hacia atrás aquí así aquí vamos a hacer un poquito de fuerza para botarla otra vez si se fijan aquí está atorado con la muesca botamos la muesca para poder volver a sacar lo que viene siendo la tapita en dado caso que queramos remover este la barra esto nos ayuda para tener un soporte en nuestro baño para si tenemos alguna dificultad al momento de estar en el cuarto de baño bueno aquí tenemos una opción para aumentar nuestra seguridad recuerda todo esto y mucho más lo vas a encontrar en diseño iluminación parral y te contamos con el catálogo trooper 2024 dale click en la campanita déjanos tu comentario y no olvides seguirnos en nuestra página de facebook y en instagram diseño iluminación parral saludos